Señores, la música es libertad, señores. ¿Me explico? Adentro con la intro. Señores, buenas tardes. Miren, buenas noches, perdón. Disculpe. Miren, la música es libre, señores. La música debe ser libre. Vale. Si tú vas a grabar una secuencia, vas a un estudio de grabación, en tu casa y tuve, todos en su sitio, ¿vale? Aquí está un poquito trincado, ¿no? Para que la cosa salga bien y después lo grabas y eres libre escuchándolo. Pero señores, cuando tocamos por ahí en directo, hay libertad. Tiene que haber libertad, señores. Bueno, hay grupos también. Lo han salido a hacer. Super Trans era un grupo que sonaba en estudio y sonaba en directo impecable, ¿no? Y el directo tenía... Fue así, tenía sabor. Pero señores, yo no soy Super Trans, señores. Señores, dame una cosa. A mí me gusta la música libre. La música es libertad. Para tocar en directo hay que ser libre, señores. Hay que estudiar, ¿vale? Estudiar, pero en la casa. Estudia grabación, estudia, graba secuencias, todo perfecto, todo en su sitio, así, caladito, todo bonito. Chamaco mina en el pelo, ¿eh? Tiene que salir perfecto, impecable, ¿vale? Pero en directo, señores. En el directo hay que desmelenarse. Que salga lo que salga, en base a lo que hemos estudiado ya. Señores, háganme caso. Bueno, o no. Cada uno... Señores, buenas noches. La música es libre. Free music. Good night.